Ministros invitados al Congreso Salmodeano 2014 Profeta Jimmy Powers Jimmy es un profeta de Dios con múltiples evidencias del ministerio que Dios ha confiado en sus manos. Trabajando a su lado, se encuentra su esposa la pastora Ángela y sus cuatro hijos, Jimmy, Brandon, Caleb y Joshua. Juntos han fundado ministerios Jimmy Powers y Casa de Poder. Desde comienzos del ministerio en el 2001, el Dr. Jimmy Powers ha viajado a diferentes naciones enseñando la palabra de Dios de sanidad, salvación, liberación, restauración y prosperidad. El Dr. Powers también es el fundador de la red apostólica Powers, la cual es un grupo de ministerios conectados por principios espirituales. Hay más de 400 iglesias bajo esta red en México y Estados Unidos. El profeta Jimmy Powers estará impartiendo la palabra de Dios en el Congreso Salmodeano 2014 Transformadores de Atmósferas del 23 al 26 de octubre en Guatemala. Información e inscripciones Centro Internacional de Adoración Teléfono Área 502-2245-800 o en salmodeando.com